Nos acompaña en estos momentos el Ministro de Educación de la Provincia, el Magister José Ariza. ¿Cómo le va Ministro? Buen día. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. La verdad que es muy rato venir a esta casa que es la casa de todos los catamarqueños porque le contaba Gloria que nosotros desde chicos anduvimos en estudios de televisión en el viejo canal de la provincia cuando funcionaba en el Banco Catamarca y a esto la verdad que es un salto cualitativo muy importante. Brevemente, ¿qué significado tiene para la provincia justamente un canal de televisión? No, muchísimo porque lo más importante de la comunicación es que comunique porque hay medios de comunicación que están hechos para lo contrario y cuando uno puede escuchar distintas voces, puede ver distintas imágenes Yo estoy siguiendo ahora el programa de Silvia Pacheco por ejemplo, mostrar algo que comúnmente no está porque desgraciadamente muchos medios lo que hacen es mostrar cosas envasadas de afuera y de a poco se va perdiendo la identidad. Entonces, cuando tenemos un espacio propio donde se puede reforzar esa identidad donde nosotros podemos bucear en el pasado y en el presente y decir a ver, ¿qué nos hace orgullosos como catamarqueños? Y tener esta importante herramienta para ello me parece fantástico entonces hay que celebrarlo y hay que apoyarlo. Hablando de producciones propias, ¿de qué se trata lo que tiene ahí en sus manos? Bueno, esto es el libro que dice Ciencias Sociales, primer ciclo La Catita La Catita, exactamente Este es un texto que remite a los diseños curriculares, a los NAP que nosotros damos en las escuelas, en todas las escuelas tanto públicas como privadas de la provincia y vamos a trabajar con ciencias sociales pero es la excusa en realidad. Ustedes saben que el gran problema que tenemos en términos de aprendizaje está vinculado a las pocas capacidades vinculadas a la lectura comprensiva. Entonces, a partir de los resultados de las ONE de los operativos nacionales de evaluación y que sistemáticamente reflejaban esto la pregunta del equipo es ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de acción dentro del plan lectura y las capacitadoras, los docentes nos decían, en los mismos institutos de formación nos decían, mire, acá el gran déficit pasa por los materiales nosotros no tenemos materiales vinculados a Catamarca entonces tomamos la decisión de instrumentar este material que como digo, si bien son contenidos de ciencias sociales para el primer ciclo primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria en realidad lo que pretende esto es articular con las habilidades y las capacidades de la lectura comprensiva y fuertemente la escuela tiene un gran rol que es la constructora de identidad entonces, todos los contenidos de este manual están centrados en Catamarca en Catamarca y en lo regional porque también hay una conciencia espacial, cultural, política de que nosotros formamos parte de una región que ha sido históricamente construida entonces, nos parece que hemos dado un gran paso para satisfacer dos demandas la primera es justamente la falta de instrumentos de materiales didácticos que estén vinculados con nuestra historia, con nuestra cultura y la segunda, posibilitarle a los docentes una herramienta más para que podamos mejorar en aquellos déficits que tenemos junto con la lectura comprensiva con este manual que es a partir del viernes empezamos el día jueves mañana vamos a hacer una capacitación empezamos con 450 docentes porque esto se va a distribuir absolutamente en toda la provincia de Catamarca para todos los alumnos de las escuelas primarias alumno por alumno alumno por alumno cada alumno se va a llevar este manual más un kit escolar que desgraciadamente llega tarde digamos porque lo teníamos pensado para el mes de abril entregarlo y bueno, demoramos la impresión incluso el manual vinculado ahora es lo que linda ilustración tiene Ministro maravillosa esta ilustración estos son dibujos de nuestro de nuestro querido Pablo Martínena y los textos pertenecen a la licenciada Alejandro Anelo y bueno, hay un relato de la historia de Catamarca de la geografía de lo que es la formación ética en clave literaria digamos, ¿no? lo bueno es que me parece que siempre se ha dado a conocer mucho estos resultados de la ONE que en Catamarca estamos mal me parece que esto también son acciones concretas que desde el Ministerio se están haciendo cargo es decir, no desconocer una situación que puede ser real y que en definitiva las acciones a veces no son tan comunicadas ¿no? a partir de un resultado se ejecuta una acción concreta y que, bueno, no sé si los resultados se verán el año que viene pero es en progresivo también sí, efectivamente esa ha sido la causa o sea, nosotros cuando asumimos teníamos los resultados de la ONE 2010 porque se hacen cada tres años y teníamos el histórico del 2007 y los anteriores y hay como una constante el tema de la lectura o sea, si nuestros alumnos en su etapa formativa inicial no adquieren las habilidades necesarias y suficientes para que puedan leer comprensivamente siempre el aprendizaje a niveles superiores es más dificultoso ¿no? esto también da cuenta de por qué nosotros tenemos, por ejemplo, un gran ingreso en el nivel superior pero también tenemos una tasa de abandono alta entre el primer y segundo año y está vinculado a esto, digamos, a las dificultades que tienen para encarar aprendizajes más complejos entonces nosotros hacemos dos cosas básicamente reforzamos la lectura en la formación inicial esto es, el profesor nosotros hemos podido instrumentar en todas las carreras de profesorado lectura académica y producción de textos ¿no? porque el docente tiene que tener esta competencia la tenemos que tener toda en realidad de poder comunicar tanto de manera oral como escrita y esto se ha reforzado en la formación del docente en su etapa inicial y también hemos empezado en el nivel inicial en el jardín de infantes y ahora en los primeros años porque entendemos que la lectura es como el gran déficit ¿cuándo vamos a ver estos resultados? y posiblemente cuando estos niños estén o en la secundaria o ingresando porque así es la educación digamos, la educación hay algunos aspectos que tienen resultados inmediatos construir una escuela es prácticamente inmediato los lleva entre 14 y 24 meses dependiendo del tamaño del edificio o desde 8 a 24 meses pero el proceso de aprendizaje es un poco más pausado en el tiempo ¿no? porque también es más complejo e intervienen otros aspectos ahora que bueno volver al manual ¿no? porque uno hace mucho que no veía ese manual en las escuelas y los chicos que van a tener la posibilidad e incentivarlos a leer y me encanta, me encanta la cantita la cantita me encantó que es una, digamos es el reflejo de nuestra identidad digamos, es alguien que habla que enuncia, que dice y es una invitación a que podamos expresarnos desde nuestra identidad ¿no? creo que dentro de las obras de gobierno que encara nuestra compañera gobernadora me parece que esto es significativamente muy importante porque no había un material de esta naturaleza ¿no? ¿va a ser gratuito? pregunta la gente sí, sí, sí absolutamente a partir del día viernes vamos a empezar en dos escuelas de la capital ajá a la entrega y para la otra semana pensamos que el viernes de la próxima semana vamos a tener ya entregada en las escuelas de capital va a ser de primero a tercer grado aclaro ¿no? sí porque está aún en proceso de edición lo que es de cuarto quinto y sexto y eso lo vamos a hacer a partir de la primera semana de agosto en el segundo cuatrimestre va a tener similar ilustración y todo absolutamente es una edición muy bien cuidada la verdad que quienes trabajaron en esto y con contenidos actualizados también sí, sí con contenidos actualizados o sea esto mire acá hay personajes de la vida cotidiana gente de tránsito policía